Mucha atención que el gerente de la empresa operadora del acueducto de Cúcuta Aguas Capital entregó un informe sobre las inversiones realizadas durante los casi 13 años que cumplirá la concesión. Sin embargo, también dejó entrever que el sector político de la ciudad está detrás de sindicaciones y calificó como falsa la tergiversación de la información a través de redes sociales. Jorge Colmenares nos amplía la información. Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gerente de Aguas Capital, operador del acueducto y alcantarillado de Cúcuta Salio, hoy a refutar algunos señalamientos que él prácticamente lo resume que vienen del sector por la dirigencia política en busca de intereses particulares. 300 mil millones de pesos invirtió Aguas Capital en la renovación y ampliación de la red de acueducto y alcantarillado de la capital norte-saltanderiana. Precisamente la revelación la hace el gerente por estos días que tiene señalamientos de un sector de la ciudad. Hemos hecho las cosas bien, estamos tranquilos, hemos sido ejemplo a nivel nacional en muchos sentidos. El gerente de la concesionaria es cauto, pero certero al indicar que algunos señalamientos responde a sectores políticos. A esta época de elecciones se agrandan esas críticas, se colocan en la lupa y desafortunadamente hay políticos que les falta y que quedan en deuda en todos los cuatro años que casi cumplen. Lo cierto es que el desempeño de Aguas Capital Cúcuta ha sido reconocido en más de tres oportunidades a nivel nacional. 13 años cumplirá Aguas Capital como concesionario operador del sistema de red de acueducto y alcantarillado de la capital norte-saltanderiana. 13 años en que la red se amplió notablemente. Hace menos de 15 años los cucuteños tomaban hasta agua del río para poder surtirse del vital líquido. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.